Mañana Marley y su abogado fueron a la justicia a ratificar y a llevar las pruebas solo porque quisieron, porque todavía no están convocados, no empezó el juicio por la verdad y todo esto, por el denunciante Molina que estuvo en intrusos la semana pasada. Se presentó espontáneamente, primero la semana pasada y ahora fue con toda la carga probatoria. En esto, que es lo que presentaron hoy en la justicia, que estuve leyendo toda la tarde, es bastante extenso, solo voy a repasar algunos fragmentos, están, entre otras cosas, los chats con el pedido de dinero. O sea, la famosa extorsión de la que habló Marley acá en este programa. Dice Alejandro Vieve, titular del DNI, bla, 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 21 millones, por mi propio derecho me presento ante su señoría y respetuosamente digo que habiendo tomado conocimiento de la denuncia que diera origen a los presentes actuado, bueno, todo una cosa al hogar, vengo a presentarme formalmente entre ustedes y aportar de manera inmediata los elementos probatorios de manera objetiva y categórica que permitirán apreciar que cada una de las cosas que dijo el señor Adrián Molina son falsedades. Él y su abogado, el doctor Martín Apolo. Y empieza a detallar varias cosas. Manifiesta la falsedad absoluta de la denuncia, habla del periodo del vínculo y empiezan las pruebas. Dice, primeramente, corresponde señalar que nunca utilicé una casilla de correo, que esto es lo que decía la denuncia, denominada lordviron, bla, 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 arroba hotmail, porque Molina decía, me escribía desde este mail. Entonces, dice que nunca la usó, que eso es fácilmente rastreable para la policía digital, que es la que se encarga de estos asuntos, de chequear si existió alguna vez, por más que se haya dado de baja, cerrado o no usado, porque eso queda guardado. Y empieza con las pruebas. La primera, porque decían, Molina decía con su abogado, que ellos chateaban por algo que solo los viejos, vamos a entender, los más jóvenes no saben qué es, que era el ICQ, ICQ, que era como un chat, como si fuera el WhatsApp, pero que era la computadora, ¿no? Era hermoso. Era hermoso. Tenía emojis. Ruidito, el ruido de ruidito. Fue una cosa hermosa en el 2000. Sí, fue como el primer chat en vivo. El ICQ se lanzó al mundo el 15 de noviembre de 1996, razón por la cual jamás podría haber utilizado dicha aplicación para conocer a otra persona a principios de ese año. O sea, no le cierra la fecha. Número dos, la casa. Esto ya lo contamos, pero dice, adquirí el terreno en el barrio La Colina, en Don Torcuato, el día 19 de enero de 1998, y anexo la escritura. Y acá está. ¿Escritura de la compra del terreno? Claro. Bueno, presentó toda la escritura, la anexó a esta prueba, y dice, y sobre dicho terreno se construyó la propiedad en la que vivo, donde, dando fin a la primera etapa de la obra, entre fines del 98 y los primeros meses del 99, oportunidad en la que me mudé a dicho domicilio, dice Marley en la justicia. Tercera prueba, habla de la edad, que es lo más importante, porque no es lo mismo 17 que 25, que 14, que 22. Dice, sobre esto vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en un plazo de un mes, según recuerdo, luego de lo cual nos conocimos personalmente. Y dice, ya que en un simple cotejo de fechas demuestra que el inicio del vínculo sucedió siendo ambos adultos mayores y plenamente conscientes. En efecto, si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero del 79, para el año 1999 contaba con 20 años de edad. ¿Hay expresa donde chateaban? ¿Dónde chateaban? Claro. El intercambio de mensajes. ¿Profundiza dónde eran esos cambios? Ahora no me acuerdo, pero ahora vamos a ir más adelante. Porque lo que me acuerdo es que Adrián Molina habló también de su momento, después dijo ICQ también, salas de chats, como que tampoco eso quedó muy claro al principio. Bueno, se pueden haber conocido en una sala de chat y pasar al ICQ. Claro. Porque no había otra forma. No. Mails. Yo recuerdo cuando Marley me contó la historia, me dijo que lo conoció en un chat. Claro. Si mal no lo hubo. Sí, sí, Marley. Y acá no lo dijo. Claro. Había unas salas de chat de Windows, pero no era muy chato. Que era lo que había. Y después apareció en Més. Més. Claro, apareció. Sí. Y después viene la parte, ¿se acuerdan que Marley nos dijo que cuando se pelearon, él le entregó un manuscrito con una suerte de biografía de lo que había sido su vida. Entonces ahí él relata cosas, como por ejemplo, ahora van a ver, que se prostituía. Ah, mira. En ese librito. En ese bio tan linda que él entregó. Sí, sí. ¿Tiene fechas la libro esa? ¿Qué le entregó? Sí. Bueno, él cuando estuvo acá contó que él hablaba en ese libro de experiencias anteriores. Sí, claro. Eso fue lo que dijo Marley. Sí, claro. Acá está, aporto copia de ese papel que él tiene, de ese documento. Dice, autobiográfico, aporto copia certificada ante escribano público de dicho documento. Qué oscuro todo. Bajo el título de la biografía, donde la historia comienza. Uno de los capítulos es donde la historia comienza con Marley y la pone en un 5 de marzo. Y esto es lo que cuenta Molina en su biografía. Los primeros e-mails que nos enviamos giraron en torno a nuestra descripción física, edad, preferencias sexuales y poco a poco, recíprocamente, nos fuimos interesando en el otro y no solo en las apariencias. Nuestra pre-relación por e-mail duró aproximadamente un mes. Acá certifica esto que dijo Marley también. En el que ambos nos fuimos descubriendo, nuestro día transcurría con la ansiedad de llegar a nuestros hogares para ver si teníamos nuevo mail o no. Nuestros horarios no eran similares, él siempre fue nocturno y yo debía levantarme muy temprano para ir a la facultad. No obstante, siempre, antes de salir de mi casa, por más que tenga que repasar antes de un parcial, siempre mi prioridad fue chequear si él me había escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que si estaba en la facultad era mayor de edad, por lógica. Sí, sí, sí. Porque esto está escrito por él. Después Marley también aportó compañeros de la universidad donde estudiaba Molina, que estudia periodismo. Es un pelotudo Molina, si sabe que él tenía el manuscrito y se lo dio. Porque Marley alguna vez lo fue a buscar y los compañeros lo vieron porque ya era más o menos conocido recién. O sea, que estaba planteada la relación. Lo pasó a buscar y alguno lo vio. Lo vio. Entonces esa gente ahora le empezó a escribir a Marley ante el escándalo porque conocían a este señor Molina y se ofrecieron para atestiguar si los necesitaba. Después hay otro capítulo de Molina en esta biografía que se llama Wendy's. ¿Wendy's la hamburguesería? Claro. En ese lugar decidimos conocernos personalmente. O sea, la primera cita fue ahí, con unas hamburguesas de parque. Entonces no fue en Godoy Cruz y Libertador. Godoy Cruz y Libertador. Él había dicho eso. Nunca hubo una Wendy's. Donde él lo buscó en el supuesto MW. Claro. Luego de un mes de habernos mantenido en contacto solo por email. Y bueno, ahí cuentan lo de Wendy's que tampoco no nos suma. Lo hubo un recién de Curioso y llegó a Argentina en 1996. Wendy's. Sí, bueno, por eso. Porque no sabía que era tan... No, pero igual él dice que lo levanta en la calle. Claro, pero en Libertador y Godoy Cruz no había Wendy's. Pero no estaba en Los Ángeles. Pero no es Godoy Cruz. ¿En el paseo de la Infanta? ¿En el paseo de la Infanta? ¿Había un Wendy's? Sí, había un Wendy's. El primero, si no hubiera. Pero él dice que te van a levantar ahí y llevarte hasta Wendy's. Bueno, ahí estaba yo esperando un auto que no conocía, pensando en quién sabe qué, vestido de forma casual, como cualquier adolescente de 20 años. Cuenta él. O sea, él mismo dice que en Wendy's tenía 20 años. Claro. Y era adolescente. Raro. En una sola oportunidad estuvimos de viaje por Estados Unidos, en el estado de la Florida, específicamente en Orlando, con el objeto de visitar los parques diversiones de Disney. ¿Salió del país? Tal y como surge de la fotografía que en copia, acompaño tomado con una cámara fotográfica por Molina, dicho viaje ocurrió en el mes de marzo del 2000. Todo esto es para probar que era mayor de edad. Él, en este escrito, recuerda, 11 de enero, cumplí 23 años aquí en Miami, su edad en la que vivo hace 7 meses, bla, bla, bla. O sea, sí hay muchos datos del mismo Molina contando qué edad tenía y en qué lugar estaba en ese momento. Y no le coincide con lo que dijo en intrusos ni con lo que declaró en la justicia, que es lo importante. Porque cualquiera puede decir cualquier cosa en la tele, pero en la justicia es lo que vale. No importa lo que digan LAM, con Florencia. No, con todo lo mismo, aparentemente. Quizás tiene todo confundido, pero no es lo mismo decir tengo 17 que 20. Igual ahora viene la peor parte, estén atentos. Acá cuenta algo personal, que Marley también lo reconoce. Dice, esto cuenta en su bio, Molina. Dice, entre otras referencias puedo afirmar que Alejandro Vivi en esa época se realizó una operación de liposucción, lo que le ocasionó dos marcas a cada lado de su abdomen. Porque atención, Marley nunca negó la relación de noviazgo o vínculo que tuvieron. Si no, dice que no coinciden todos los datos. Primero de la edad, que es lo más importante, y después todas las otras que cuentan. ¿A efectos de qué escribió ese manuscrito el chico? Sí, es rarísimo. Raro. Es raro todo. ¿Quién escribe una biografía? Sin haber vivido nada casi. Y se la das cuando se separan. Porque ponele que escribís un diario íntimo. Y se la das a tu ex. Bueno, por eso, y no te acordás que existe cuando haces todo esto. Todo medio cringe, ¿no? Es raro, ¿no? Dice, efectivamente me sometí, dice Marley. Sí, de puño y letra. Tiene que peritarla para ver si es su puño y letra. Por eso lo llevó un escribano, Marley, antes de entregarlo a la justicia. Y después ahí pueden hacer la pericia caligráfica. Un poco rebuscado inventar eso igual. Sí, claro. No, no, estoy preguntando porque yo en este camino me imagino cualquier cosa. No, pero igual está... No, porque esto es importante, porque si la letra no coincide... Obvio. Ah, obvio. Ahí fue un invento. No sirve de prueba, fue un invento. Claro, es importante. Claro, claro, pero me llamaría la atención. Igual... No va a ser tan bobo. Bueno, pero se lo pudo haber olvidado en su casa. No sé, lo que me parece raro es que se lo haya dado. La forma de escribir es rara también, porque no es un diario que va contando la situación, la experiencia. Viste que cuando éramos chicos escribíamos el diario Íntima. No es una narración. No es Alejandro Hueve hizo una... Viste, vas dejando como datos tipo Pasquín, raro. Sí, porque si era su novio era Ale, qué sé yo. Claro, no le ponés nombre y apellido a las dos marcas. No, no. ¿Por qué iba a contar la liposucción? Claro, no sé. No, eso es para demostrar que tiene dos marcas que todavía las debe tener, para hacer ver que lo vio desnudo, por decirte. Claro. Igual a Marley lo vio desnudo todo el mundo. Bueno. Es un tipo de cincuenta y pico de años. Gente, si todo esto que dice Marley es verdad, este pibe no le funciona al mate. No, no. No sabías que iba a pasar todo esto. O no le funciona al mate o peor, le hizo a propósito. Sí, claro. Y ahí sí es muy grave. Bueno, esto es lo que quiere demostrar Marley, ¿no? Lo de la extorsión. Porque por más que salga ileso, el mote no te... La gente te queda para siempre. Por supuesto. En este escrito Marley declara. Efectivamente, me sometí a una operación de esas características en los últimos días del mes de septiembre del año 2000, previo a un viaje a Egipto a principios del mes de octubre del mismo año. Uno del programa debe ser. Obligándome a viajar con una faja. La intervención quirúrgica estuvo a cargo del doctor Horacio López Carlone, que lo pueden citar también a declarar porque debe tener la historia clínica. Esto es lo que dice en el escrito. Después viene el tema del auto, que es otra de las pruebas que presenta Marley, porque Molina dice que lo pasó a buscar por Wendy con un BMW. Y Marley dice, efectivamente, fui propietario de un vehículo de tal marca, modelo... No importa, bueno, dominio tanto. Lo inquietante resulta ser que dicho automotor 0KM fue adquirido en el año 99. Una vez más, las pruebas objetivas nos sitúan en 1999 como año de inicio de la ración y no en 1996, cuando yo manejaba un Laguna, que hay una distancia en Laguna y un BMW. Aparte, igual lo de los autos es todo fácilmente comprobable. Re. Sí, porque está en el registro del autor. Re contra. Y seguramente habrá fotos. Seguramente. Y él debe tener todo. Bueno, si guardó la biografía... No, no de nada a Marley, porque lo guarda de por vida. Es acumulador, dijo él. Sí, acumulador compulsivo. Bueno, uno de los puntos de Molina para denunciar el supuesto abuso es la inmadurez o su falta de insinuación sexual, heterosexual y homosexual. Esto es lo que dijo Molina. Pero su propia biografía lo contradice porque hay un capítulo que se llama... Amo la biografía de Molina. Tiene títulos los capítulos. Por eso me gusta el manuscrito. Dice, bienvenido al mundo real. Bien. Se llama este capítulo. Dice, a menos de una semana de haber cumplido mis 15 años, el no haber tenido sexo con ninguna mujer ya se había convertido en una desventaja frente a mis compañeros de escuela. Por las cargadas, por esas cosas que pasan, le pasan a todo el mundo. Y relata todo eso. Así el denunciante relata su primera experiencia sexual con una mujer, cuenta que los compañeros fueron a un lugar con chicas que les pagaban y debutaban como mucha gente hizo. Dice, el denunciante relata su primera experiencia sexual con una mujer con aparentemente 15 años de edad, lo que echa por tierra la imputación que me formula. Esto de no tener experiencia y que descubre la sexualidad con Marley en el Wendy y en el BMW. Haber debutado con una mujer no te da experiencia sexual. No, pero para qué. Muchos chicos se llevan como obligados por el sistema. Sigue esto, no termina ahí. Dice luego, en la misma prueba documental, bajo el título Domingo de Ramos, este es otro capítulo, Molina relata lo que en principio habría sido su primer encuentro sexual con un hombre con 15 años. Decidí probar suerte con hombres, no recuerdo cuándo, que el teléfono llegó a mí, pero ahí estaba yo llamando una línea de encuentros con hombres y finalmente acordando un encuentro. Bueno, después describe la relación sexual, su primera relación sexual. Dice, la transcripción textual efectuada permite conocer que a los 15 años de edad, no estoy leyendo los detalles de esa primera vez con un tipo. Dice que ya habría tenido experiencias sexuales con mujeres y hombres, mientras que con estos últimos habrían ocurrido, según lo relata él mismo, muchas otras veces en los años siguientes, como es lógico además. Pero bueno, contradice a lo que declaró en la justicia y lo que dijo en el programa. Y después cuenta otra cosa de más adelante en su vida y acá entra la parte de la prostitución de Molina a la que refiere Marley en su escrito. Otro capítulo llamado Desempleado, en el que Molina relata lo siguiente. Richard y yo compramos el periódico, Richard no sé si era una pareja o un amigo, estábamos buscando trabajo. Nunca he conocido a alguien que haya conseguido un trabajo por el periódico que sea real, bien pago y que no engañen en el anuncio, por el solo hecho de convocar gente. El aviso decía así, jóvenes masculinos, 18 a 25 años, para departamento privado, excelentes ingresos. Esto decía el anuncio. Richard y yo nos dirigimos a la dirección señalada para ver de qué se trataba, nos recibe un hombre de 35 años, abrió la puerta y luego de mirarnos a ambos nos dijo que solo uno podía ingresar por vez, eligiéndome a mí primero, dice Molina. Este hombre describió el trabajo que consistía en tener sexo con hombres o mujeres en horario fijo semanal. Un privado, un departamento privado donde se prostituían. No voy a negar que como propuesta económica era mucho mayor que cualquier posible de aquel entonces, pero como mis principios me indicaron, debía irme. Probablemente Tony no sospechó que yo tenía 17 años. Un tiempo después, ahí estaba otra vez, sin Richard, por supuesto, en la misma habitación, hablando con Tony. O sea, volvió, según él mismo relata. Según mi curiosidad, por lo desconocido, me había llevado a una situación de la cual yo no podía escapar y así fue. Tras insistir muchas veces, finalmente ofreció dinero por tener sexo conmigo, el cual, sin reparos, acepté. Contado por Molina. No recuerdo cuál fue el motivo por el cual me dirigí a ese lugar por segunda vez. Irónicamente, solo recuerdo cuánto valió tener sexo conmigo. Y así siguió esta experiencia. Ángel, no sé si lo contaste. ¿Eso es manuscrito? Sí, es manuscrito. Esto es otro capítulo, el capítulo llamado Desempleado. ¿A qué viene todo esto? A que con esto Marley, según las palabras de Molina, comprueba que no tenía inmadurez sexual cuando se conocieron. O sea, ya era una persona experimentada. ¿Por qué le da esto a Marley? A mí no me parece tan extraño igual. Porque a mí también, porque... ¿Que le dé la biografía? Sí, no me parece tan extraño. Si vos lo estás relatando de una manera... ¿No puede ser una ficción? Como querés que la otra persona quede con algún recuerdo tuyo. O sea, quizás no sé lo que yo puntualmente haría, pero no me parece fuera de lo común. Claro, quizás para defenderse en la justicia pueda decir eso. Pero dejé a Marley que me dijo que me iba a presentar a la lipoaspiración. Que iba a producir una novela. No sé, te estoy preguntando porque este tipo va a tener que decir algo. Claro. Y si recordaba que le había dado esto, Marley bien podría haberlo guardado. Digo, supongo que acaba de hacer una denuncia muy tremenda. Igual para mí eso no es una palabra muy fuerte. Supongamos que es un verso... Supongamos, por un lado, que es una ficción de Molina. Supongamos que es un invento de Marley y todo el manuscrito. Bla, bla, bla. Pero acá viene... El capítulo grafológico te lo saca si no es la letra D. Eso se comprueba fácil. Si no es la... Pero ponele que el argumento, sí, era una ficción que escribís. Me lo olvidé en la casa de Marley y no se lo diga. Sí, porque me gusta escribir. Marley me lo robó. Y se es mentiroso y fantasioso. Puede ser cualquier cosa. Es ficción. Aguanta la ficción. Pero acá viene lo complicado para Molina porque están los mensajes donde le exige dinero. Eso sí es complicado. Y en donde qué me involucra también. ¿A vos? ¿A vos? Si no me pagás voy a ir a contarle todo a Ángel de Brito. Dice niña los mensajes. No podemos zafar nunca. ¿Por qué haces lo que vos ibas a decir que sí? Siempre estamos adentro de todo. Ahora viene esa parte. Pero pasa todo el tiempo. Está transcripto. Lo voy a mostrar primero y después lo voy a leer porque son varios. Acá está el mensaje. Este de acá arriba. Ven que dice Adrián Molina, no sé qué. Es un mensaje de WhatsApp, pero lo voy a leer bien porque acá está medio raro para leer. Ale, estoy en una situación complicada de salud. Estoy con problemas de corazón y tuve una caída de depresión y algo más que no quiero mencionar. Necesito un lugar para vivir y vos sos una de las pocas personas con confianza para pedir ayuda. Marley le contesta, hola, pero no entiendo cómo un lugar para vivir. ¿Dónde vivís ahora? Yo tengo un depto vacío en venta, pero que no se vendió aún en capital. Molina le dice, sigo viviendo con mi ex, lo cual es un atraso. Bueno, mudarme en algún momento sería ideal, pero no es bueno que deje Miami porque mis doctores están aquí, mi terapista y mi psiquiatra porque no puedo trabajar, mis tarjetas están todas afuera por cargos y porque después de separarnos legalmente, mi ex no le importa mucho lo que nos comprometimos financieramente juntos. Mi única opción en este momento, después de hablar con un asistente financiero, es bancarrota, lo que me dejaría como indocumentado por ocho años, básicamente, a pedir prestado dinero para poder seguir pagando mis tarjetas, mejorar mi crédito, bla, bla, bla. Debo aproximadamente 28 mil dólares. Marley dice, acá está lo de los 28 mil dólares para que lo vean bien. Ahí está la parte de la conversación. Por WhatsApp, ven que dice, debo aproximadamente 28 mil dólares, pero no tengo que pagar eso, pero necesito bajar la cantidad de trabajo, por eso es lo que el cuerpo no me da. Volver a la Argentina es un atraso. Ya lo resolverán, ya lo resolveré, Ale, estoy bien. Igual ahí se contradice. Raro, hasta acá ponele que le tira a ver si le presta, pero hay otro mensaje, después que es el que yo digo que caigo en esta volteada, que no sé para qué me llamaron. Bueno, siguen las amenazas. Acá dice, Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos, esto va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el doctor Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás. Espero que te conectes con el doctor o conmigo por las próximas 24 horas. Ay, qué amenazador. Es una intimación. O sea, el doctor Apolo está al tanto de esto desde el año pasado, ¿no? Bueno, ahí habría que hacer, o sea, no me voy a poner, me parece este tipo un solete, pero tal vez su abogado no estaba ni enterado de que esto estaba sucediendo de esta manera. Y después, por si no lo entendió, el 9 de noviembre del 2023, se lo manda en inglés también. Ah, mirá. Ay, Dios. Muy sanguíes. El tipo este tiene que hacerle una pericia psicológica, claramente. Es lo mismo, pero en inglés, y le pasa el teléfono del doctor Apolo, que espero que ya no lo tenga. ¿Por qué no vas a ver el doctor Apolo? No, hay que hacer eso, de ponerlo en inglés y en español. Así que bueno, esto es lo que presentó Marley hoy en la justicia, se puso a disposición. Veremos cómo sigue. Que sea justicia rapidísimo.